Yo llevo tiempo esperando, esperando tanto Sigue pasando el tiempo y parecen mil años No sé por qué tú y yo no nos comunicamos Cuando las ganas que tengo es de sentirte Sentirte, sentirte No aguanto más las ganas que al de sentirte Sentirte, sentirte No aguanto más las ganas que al de sentirte Mujer no existe nadie que tenga el amor como yo te lo hice en la cama Afuegote, por más que salgas a probar otros sabores Mi fútbol es el más cangri Afuegote, solamente llama el celular si quieres sentir la pasión de aquella noche Afuegote, tú sabes que yo te trepo en las nubes Tú lo sabes como tú lo quieras Afuegote, socio tú tienes tu corte yo tengo mi nena Te pones por todo mi cangadita y te fogonea Si dañas el salmón creo que tenemos con ella Te das unos pocos así que muévete y perrea Tú tienes tu corte yo también tengo mi nena Te pones por todo mi cangadita y te fogonea Si dañas el salmón creo que tenemos con ella Te das unos pocos así que muévete y perrea Yo llevo tiempo esperando, esperando tanto Sigue pasando el tiempo y parecen mil años No sé por qué tú y yo no nos comunicamos Cuando las ganas que tengo es de... Sentirte, sentirte, no aguanto más las ganas que al de sentirte Sentirte, sentirte, no aguanto más las ganas que al de sentirte En veras Las cortas arriba, botellas arriba Dj Blas te muestra que eres el gila Las gatas me gustan, si se la buscan Mi corillo anda suelto y se la juntan No te pongas, podrona, ¿por qué te quedas? No a mí así que no pinches y enciendes velas Porque esta noche es el gaspela Tú sabes que esta noche te doy candela Las cortas arriba, botellas arriba Dj Blas te muestra que eres el gila Las gatas me gustan, si se la buscan, mi corillo anda suelto y se lo juntan Las cortas arriba, botellas arriba, DJ Blas te muestra que eres el gila Las gatas me gustan, si se la buscan, mi corillo anda suelto y se lo juntan Nomadra, Nicky Jam, yo Nomadra, Daddy Yankee, yo Nomadra, Nicky Jam, yo Nomadra, eso no quiero Nomadra, Nicky Jam, yo Nomadra, Daddy Yankee, yo Nomadra, Nicky Jam, yo Nomadra, eso no quiero ¡Baja a Trabajo! ¡Baja a Trabajo!